hola bienvenido en esta ocasión aprenderás a cargar un archivo en tu aula virtual para empezar lo primero que debes hacer es hacer clic en la opción activar edición posteriormente te vas a dirigir a la pestaña sección o tema donde quieres poner tu archivo seguidamente vas a hacer clic en el enlace agregue una actividad o recurso en el selector de actividades vas a elegir el recurso archivo y vas a hacer clic en el botón agregar en el campo nombre vas a escribir el título con el que quieres mostrar el archivo en la plataforma y en el campo de descripción vas a poner una descripción sencilla explicando de qué se trata de este archivo en la sección de contenido vas a hacer clic en el botón agregar vas a hacer clic en seleccionar archivo y vas a buscar el archivo en tu computador vas a seleccionarlo y vas a hacer clic en el botón abrir vas a ir a la parte inferior de la página y vas a hacer clic en el botón guardar cambios y regresar al curso finalmente podemos observar que nuestro archivo está cargado en la plataforma y que tiene el nombre que nosotros hemos decidido poner clic en el botón guardar cambios y regresar al canal vamos a ver vamos a ver Gracias.